Les extiendo una cordial bienvenida en nombre del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe Cevite Pan del CELAM. Vamos a dar inicio al curso virtual asincrónico Evangelio de Mateo que se llevará a cabo del 2 al 27 de mayo. El objetivo de este curso es presentar una visión de conjunto del Evangelio de Mateo, abordando los temas básicos del estudio bíblico a través del conocimiento de las herramientas conceptuales y metodológicas. Esto a fin de lograr un mayor acercamiento, conocimiento y profundización al texto sagrado. Vamos a utilizar este espacio para hacer una inducción al manejo de la plataforma virtual. Entonces, demos inicio. Vamos a dirigirnos a la barra de dirección. Y allí vamos a colocar la dirección de la plataforma virtual que es cevitepal.q10academico.com Bueno, ¿y qué hicimos? Dar Enter. Llegamos a una primera ventana en donde se nos da una bienvenida. Se nos entrega una referencia del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe Cevite Pan. Y a mano derecha nos piden para ingresar a la plataforma el usuario y la contraseña. Entonces, el usuario y la contraseña es el número de identificación que nosotros registramos cuando hicimos la preinscripción al curso. Ya sea el documento de identidad, la cédula, el DNI. Y bueno, ese número, a veces es alfanumérico, ¿no? Con números y letras, guiones, etcétera. Es el que colocamos acá, exactamente como lo registramos. Yo voy a utilizar el número de un compañero o una compañera de estudio para hacer el ejercicio. Entonces, lo colocamos y le damos clic en ingresar. Llegamos de nuevo a un espacio en donde nos saludan. Una aclaración. Allí se entregan un correo electrónico para comunicarnos, pero les pido el favor de utilizar mejor el WhatsApp. Si, hemos creado el WhatsApp, tenemos comunicación por WhatsApp para tener, pues, una herramienta más directa de comunicación. Les pido que cualquier inquietud me la manifiesten por allí. Ya sea si es una inquietud grupal, pues la podemos colocar en el WhatsApp general si está abierto. Y si no, por favor me envían un mensaje interno. Bien, ¿qué hacemos acá? Vamos a ir a la barra de menú que está en la parte superior y vamos a empezar revisando el menú académico. Damos clic en académico, nos acercamos a educación virtual y dentro de educación virtual, cursos virtuales. Académico, educación virtual, cursos virtuales. Allí aparece el módulo cero, que es un módulo dedicado, lo mismo, al estudio de las generalidades e inducción al manejo de la plataforma y el curso ya en general de Evangelio de Mateo. Vamos a entrar al módulo cero primero. Siempre que ingresamos a un módulo, a mano izquierda encontramos un anuncio o varios anuncios. Allí cada semana yo les colocaré el anuncio de cuál es el tema de la semana, los datos de ingreso a la reunión sincrónica y de pronto otros mensajes pertinentes. Y a mano derecha entramos por la lección. En este caso es generalidades e inducción al manejo de la plataforma. Vamos a darle clic en la lección. Sencillísimo. Se nos presenta allí una serie de ítems. No es sino que vayamos navegando uno por uno y haciendo la tarea que nos corresponde. Entonces, el primer ítem dice contenido, un momento para reflexionar. Le damos clic. Allí nos han colocado un video para que escuchemos y nos invitan a reflexionar, a hacer una reflexión específica con respecto a este video. Muy bien, vamos a dar atrás. Segundo, aparece Cevitepal Quienes Somos. Damos clic. Entonces, ¿qué encontrarán ustedes allí? Encuentran un video acerca de los servicios del Cevitepal, una invitación a entrar a la página web, a las redes sociales y adicionarse allí. Un ingreso a la lección divina y encontrarán la lección divina de los domingos. También un link en donde ustedes pueden dar clic e ingresar a la biblioteca del Cevitepal. Y un link en donde pueden acceder a la revista Medellín, que es una publicación del Cevitepal. Entonces, volvemos atrás. Todo esto tienen que leerlo y verlo con calma, ¿no? Yo estoy solamente haciendo un recorrido para que ustedes vean cómo funciona la plataforma. Luego viene la unidad 1, disposiciones personales para asumir la formación virtual. Le damos clic. Y allí ustedes van a encontrar, pues como lo dice el título, Algunas sugerencias e indicaciones para que ustedes puedan llevar a cabo esta formación y llegar hasta el final. Entonces, por ejemplo, ser conectivo, tener autoconciencia de su aprendizaje, mantenerse con una motivación permanente, etcétera, etcétera. Es un espacio bastante interesante. Por favor, léanlo. Volvemos atrás. Vamos a la unidad 2. Dice herramientas de la plataforma para el desarrollo del curso. Entonces, aquí están especificadas cuáles son las herramientas que utiliza esta plataforma. Y, pues, es precisamente lo que les estoy explicando también con el video, ¿no? ¿Qué es un contenido? ¿Qué es un foro? ¿Qué es una tarea? ¿Qué es un cuestionario? Etcétera, etcétera. Volvemos atrás. Tenemos un foro para presentarnos. Entonces, aquí vamos a aprender tres herramientas. Vamos a aprender cómo se manejan tres herramientas que constantemente ustedes utilizan en la plataforma. Empezando por un foro. Démosle clic en el foro. Bueno, en este foro nos están invitando a presentarnos con nuestro nombre, país, actividad, ya sea personal, laboral o pastoral. Y, pues, compartir todo lo que ustedes deseen, ¿no? A través de este espacio para conocerse con sus compañeros. ¿Cómo funciona este espacio? Bueno, hay un área blanca, la están viendo. Allí podemos saludar. Entonces, hola, soy tal persona. Y, bueno, aquí podemos hacer toda la presentación. Hay unas herramientas parecidas a las de Word por si quiero enriquecer el texto. Entonces, lo selecciono y ya voy escogiendo allí algunas opciones de las que se me presentan. Tamaño de letra, el color de la letra, negrita, cursiva, subrayada, las viñetas o la numeración, ¿cierto? Si quiero mi texto izquierdo, centrado, derecha, justificado. Si quiero colocar, vincular algo, ¿no? Colocar un emoticón. Bueno, son herramientas que de pronto las utilicen, de pronto no, ¿no? Muy bien. Y en este espacio, además de digitar, puedo cargar un archivo. Entonces, es posible que ustedes quieran hacer su presentación y compartir una foto de su actividad pastoral o un documento interesante. Entonces, le dan clic en cargar archivo. Seleccionan el archivo que desean cargar y le dan clic en abrir. Entonces, van a observar que el sistema empieza a hacer la carga del documento y aparece el nombre. Y ya quedó cargado. Perfecto. Así funciona siempre un foro sencillísimo. Escribo en el área blanca. Si deseo cargar un archivo, utilizo el botón cargar archivo y luego aceptar. No le voy a dar clic en aceptar porque estoy utilizando la sesión de su compañera de clase y no quiero, pues, ahorita, afectarle ahí en nada. Entonces, esta fue la herramienta foro. Vamos a dar atrás y vamos a entrar por la herramienta cuestionario. Semana a semana ustedes van a encontrar un cuestionario para solucionar. ¿Cómo funciona el cuestionario? Ustedes se entran, leen las indicaciones. Aquí están las fechas entre las cuales están disponibles los cuestionarios. El tiempo disponible para contestarlos y el número de intentos. Entonces, ¿qué van a hacer? Le dan clic en responder cuestionario. Después de darle clic en responder cuestionario, le dan clic en el botón iniciar cuestionario. Bien, ya está listo. Entonces, empezamos a resolverlo. Le damos la pregunta, contestamos. Yo voy a hacer aquí el ejercicio así contestando al azar. Solamente por hacer el ejercicio. Listo. Después de contestar las preguntas, le digo revisar respuestas. Aquí se van a dar cuenta ustedes si lo que respondieron estaba bien o estaba mal. Y finalizar. Y listo. ¿Correcto? El sistema me califica automáticamente. Lo hice ¿por qué? Porque hay tres oportunidades. Entonces, acabo de consumir una oportunidad de la compañera aquí de esta sesión. Pero, ¿qué? Tiene ya otras dos. Y si ella me dice, le vuelvo a abrir otra oportunidad. Muy bien. Entonces, así van a funcionar sus cuestionarios semana a semana para que lo respondan. Recuerden que cada semana tienen un cuestionario y esa va a ser la herramienta de evaluación. Ustedes, pues al finiquitar su formación, tendrán su certificado y su diploma siempre y cuando hayan concluido exitosamente toda la formación. Y eso es como haciendo todas sus lecturas, participando de los encuentros sincrónicos y superando una nota de tres. En Colombia calificamos entre cero y cinco. Y ustedes aprueban cuando sacan tres o de ahí hacia arriba hasta cinco. Eso. Entonces, necesitamos aprobar el curso para tener nuestro certificado y nuestro diploma. Y eso lo vamos a hacer respondiendo a los cuestionarios que hay en plataforma semana a semana. Muy bien. Voy a dar atrás. Ya sabemos entonces cómo funciona un cuestionario. Y tenemos las tareas. Entonces, aquí tenemos para el caso una tarea que se llama Llamada la Santidad en el Mundo Actual. Nos invitan a hacer una lectura de la exhortación apostólica Gaudet Exsultate del Papa Francisco. Y hacer, pues, un análisis bajo ciertas condiciones en Word. ¿Cómo hacemos para subir la tarea? La hacemos en Word siguiendo todas las indicaciones que nos dieron acá. Ahora, venimos acá a este espacio y le damos clic en responder tarea. Al darle clic en responder tarea, se abre un área similar a la de foro. Miren, muy parecida. Entonces, simplemente yo coloco de pronto, hola, profe. Envío la tarea, envío la tarea, ¿cierto? Muy bien. Tengo un botón que dice cargar archivo. Le doy clic. El mismo botón que ya conocíamos. Selecciono mi tarea y le doy clic en abrir. Yo escogí cualquier documento para el ejercicio. Y aceptar. Y listo, subí mi tarea. Muy sencillo, ¿no? Es que esta plataforma es supremamente sencilla. Muy bien. Vamos a dar atrás. Entonces, estas son las herramientas que ustedes van a encontrar durante la formación. Los foros, los cuestionarios y las tareas. Pero básicamente, cada semana lo que van a tener especialmente como herramienta evaluativa es el cuestionario. Bueno, ¿cómo fue que llegamos allí? Académico, educación virtual, cursos virtuales. Y entramos por el módulo cero. Ahora vamos a entrar al módulo que contiene ya, pues, nuestro material de estudio específico de Evangelio de Mateo. Que está aquí señalado, ¿no? El docente va a ser el padre, Víctor Ronald Lavarrera Villarreal de Perú. Vamos a darle clic. Y ya conocemos la plataforma. Entonces, a mano izquierda, los anuncios. Aquí está el anuncio de cuál es el tema de la semana. Y los datos para el ingreso al encuentro sincrónico del martes 4 p.m. hora de Colombia. A mano derecha, la lección, módulo 1, introducción general, presentación del Mesías. Damos clic. Muy bien. ¿Y qué encontramos? Una reflexión inicial para hacer. ¿Sí? Entonces, les invitamos a que ingresen y hagan su reflexión. Atrás. ¿Qué más encontramos? La unidad 1, introducción al Evangelio de Mateo. La unidad 2, presentación del Mesías. Pero dentro de, pues, esta referencia, el rostro de Jesús en Mateo. La unidad 3, estructura y contenido de los discursos presentes en el Evangelio de Mateo. Voy a entrar a una de esas unidades. Unidad 3, por ejemplo. Ustedes tienen que ir una leyendo todo. La 2, la 3. Yo entré a la 3. Entonces, ahí están los contenidos. En algunas ocasiones se encuentran videos, presentaciones. Bueno, acá está todo el material de estudio. Miren que, por ejemplo, acá hay un PDF adjunto. Vamos a darle clic. Eso, y aquí se abrió ese PDF. Muy bien. Lo puedo leer. Lo puedo descargar. Arriba, mano derecha, aparece una flechita de descargar. Lo puedo cerrar. Arriba, mano derecha, está la opción cerrar. Vamos a dar atrás. Muy bien. ¿Qué más tenemos para esta semana? Entonces, como les decía, un foro es el foro Comparte y Resuelve tus inquietudes. Es importante que aquí en este foro vayan colocando ustedes sus inquietudes semana a semana para que también las podamos organizar y en el encuentro sincrónico despejar. Y si tienen aportes, bienvenidos. Ya sabemos utilizar la herramienta foro. ¿Cierto? Ya sabemos que tiene el botón Cargar Archivo si deseamos adjuntar algo. Atrás, y está el cuestionario evaluativo que les nombraba de cada semana. Vamos a darle clic. También ya sabemos que para iniciarlo le damos clic en Responder Cuestionario. Muy bien. Eso es. Atrás. Muy sencillo, ¿no? Volvemos a Académico, Educación Virtual, Cursos Virtuales. Aquí estamos viendo los ingresos al módulo 0 y a Evangelio de Mateo, ya los contenidos específicos generales. Bien. ¿Qué otro menú me interesa o les interesa a ustedes como alumnos? En la parte superior, en la barra de menú, hay un menú que dice Resultados de Evaluación. Si le damos clic allí, hay una opción que dice Programa. Escogemos el programa del que queremos ver los resultados. Por ejemplo, aquí su compañera de estudio ha hecho el Diplomado en Pastoral Vocacional en Evangelio de Marcos y ahora va a ser Evangelio de Mateo. Entonces, ella quiere ver cómo van sus notas de Evangelio de Mateo. Escoge Evangelio de Mateo del año 2022. Y poco a poco van ustedes a observar acá las notas que se van acumulando, ¿no? Eso es en Resultados de Evaluación. Bueno, esto de Estado de Cuenta no lo utilizamos. Esto es para llevar cuentas económicas, pero aquí no utilizamos esto en el CEBITEPAR. Tenemos el menú Institucional. Ese sí, nos interesa. Y nos interesa de ahí dos aspectos. Institucional, Actualización de Información. Allí aparecen todos los datos que ustedes registraron cuando hicieron su matrícula. Les pido el favor que lo revisen y si tienen algún dato incorrecto, nos comuniquen y nosotros les corregimos. ¿Por qué? Porque resulta que desde acá mismo se generan sus certificados y sus diplomas. Entonces, si ustedes digitaron mal el nombre, pues así salen el diploma. Si digitaron mal su correo electrónico, pues nunca les va a llegar ni el link de pago, ni les va a llegar el diploma, ¿sí? Ningún comunicado. Entonces, por favor, revisen sus datos y si tienen algo para corregir, nos comunican por WhatsApp y con gusto les corregimos. ¿Qué más tenemos en Institucional? Bienestar Institucional, una opción que dice Bienestar Institucional, Responder Encuestas. Correcto. Al finalizar esta formación, les voy a activar una encuesta para que ustedes den su opinión de cómo les pareció la formación, la metodología, etc. Entonces, esa encuesta aparecerá en Institucional, Bienestar Institucional, Responder, Encuesta. Bien, pero también cuando se activan las encuestas, ustedes entran a la plataforma y les sale un aviso que dice que hay una encuesta por responder. Entonces, allí también le pueden dar clic en Responder encuesta en ese momento. Muy fácil, ¿no? El manejo de esta plataforma. Por ahora esto es todo. Si yo termino de utilizar mi sesión y quiero salir, arriba, mano derecha, aparece mi nombre. Le doy clic y le doy, le indico cerrar sesión. Bien, muy bien, perfecto. Yo voy aquí navegando en la página web del Cevitepal, voy a volver a Evangelio de Mateo. Ok. Entonces, vamos a tener esta bendición de compartir durante cuatro semanas el módulo 1, que empieza el 2 de mayo, introducción general, presentación del Mesías, lo que estábamos viendo. El módulo 2, invitación a Israel, el anuncio del Reino 1. El módulo 3, invitación a Israel, el anuncio del Reino 2. Y el módulo 4, invitación a los discípulos, el destino sufriente del Mesías. Les invito a que ustedes, pues, avancen en su formación de una manera en que tengan definidos sus tiempos de estudio, que sean constantes, para que puedan llevar a buen fin, ¿no?, este estudio. Les hago una aclaración con respecto al pago. A ustedes les han hecho llegar a sus correos electrónicos un correo de parte de Payú. Ustedes lo buscan y no dice Cela, ni dice Cevitepal, dice Payú. Y ese correo lleva un link para pagar. Cuando le dan clic en el link, ya llenan los datos de su tarjeta crédito, débito y pagar, y listo. Así pueden hacer su pago. Pero si tienen alguna dificultad, yo en el WhatsApp les compartí el dato del celular de la persona encargada de este tema. Entonces, a esa persona le pueden ustedes marcar y ella con mucho gusto les ayuda para que puedan finiquitar ese proceso. Bueno, de nuevo les doy la bienvenida. Encomendemos este trabajo a nuestro Señor para que todos terminemos como grupo de manera exitosa. Que Dios les bendiga.